¿Qué es el deporte? El deporte, mientras más se haga, mejor. Pero esa pregunta está muy bien en el sentido de que nunca se debe exceder, a menos que seas un profesional, no es cuestión de estar haciendo muchas horas de ejercicio. Mínimo, lo que es realmente recomendable sería entre una hora y hora y media, tres días a la semana. Para la práctica deportiva, las mejores horas del día son aquellas que haya menos intensidad de calor, a primeras horas de la mañana, a últimas horas de la tarde. Y si el día lo permite, porque estamos en invierno, otoño, o no hay ese alto grado de calor, se puede ser a cualquier hora del día, sin duda.